Bueno, yo no sé si ya merece la pena hacerme la trenza o ya quitarmela y tener esta onda aquí de mierda. Bueno, pues me la dejo así. Venga, un cambio de look en el vídeo de cacas. ¡Hola a todos! Pues hoy os traigo el vídeo más deseado, no sé por qué, seréis sadomasoquistas, de la temporada que es el cacas de la vaca. ¿Qué os cuento en estos vídeos? Los productos que más me han repudiado durante la temporada anterior, en este caso la temporada primaverística. Sé que es primaveral, pero yo hablo como quiero, ¿vale? Como os digo en cada vídeo, estos productos me han ido mal a mí. Puede que a vosotras os encanten y no pasa nada porque cada persona tiene una piel, un pelo y un ojete del culo. Así que es normal que tengamos opiniones distintas. Si a nadie le gustasen estos productos, no se venderían en el mercado. En este vídeo voy a intentar no enfadarme porque siempre empiezo como muy tranquila en los vídeos de cacas y como son muchas cosas que no me gustan, al final voy inflándome, inflándome, inflándome y al final ¡pum! ¡Reviento! Espero que hoy no sea un día de esos, la verdad. Aunque sé que os gusto enfadada, no sé qué os pasa. Como os digo, sadomasoquistas. Así que, sin más dilación, empezamos. Voy a empezar abriendo un melón. Es algo que ya no tengo aquí, pero que yo pensé que iba a ser un elemento clave en mis 30 y algo y que a los 20 dije, en el momento que empieces a comprar cosas de cocina, Patrick, y que te apuntes a Paddle, es que ya estás envejeciendo. Envejeciendo de aquí. Así que me negué como a comprar este elemento y al final caí. ¿Y cuál es este elemento? La puta airfryer. O sea, ¿qué cosa más sin sentido? Hace lo mismo que un horno o que un microondas, pero de manera más complicada porque no lo ves. Si os preguntáis si voy a comprar otra airfryer en mi puta vida, la respuesta es no. Así que, por dios, no me recomendéis vuestra airfryer favorita porque me suban el coño todas las airfryers. Para empezar, esta no podía regular la temperatura. Ponía como un programa para las patatas, otro para el pescado y es como, a ver, y si a mí me gusta diferente. Aparte, en el microondas tú ves lo que está pasando. En el horno tú ves lo que está pasando. En esta airfryer no ves lo que está pasando. Sé que hay algunas con una pantallita, pero no le veo sentido. Aparte, el horno o el microondas no tienes que andar dando la vuelta porque el calor es como así en redondo. Aquí que si da la vuelta, que si no sé qué, anda, hombre, yo compro un elemento para que me facilite la vida. O sea, para meterlo ahí y que se busque la vida solo ese alimento. No para andar mirando si se quema, si le tengo que dar la vuelta. Entonces, ¿qué diferencia hay con una puta sartén? Ninguno. Para no gastar aceite. Hombre, no me jodáis. Yo estoy con una sartén antiadherente y tampoco es que necesite mucho aceite. Así que, Patri del pasado, ten esperanza conmigo porque todavía soy una niña de aquí. No me ha apuntado a Padel. Y el primer elemento de cocina que he comprado lo he devuelto. Lo más sofisticado que tengo en mi cocina es una batidora. Así que, no soy mujer de Air Fryer. Sé que están muy de moda. Sé que a lo mejor gente que tiene amor a este elemento me deja de seguir incluso. Pero no puedo. Es superior a mí. Queredme con mis carencias. Después, esta crema no me acuerdo, sinceramente, si la había sacado. Pero es que yo creo que en algún momento sí que me fue bien. Pero llegó un momento que ya no me fue bien. Porque era echármela y me duraba tres minutos la protección. O sea, acababa roja, acababa fatal. Y es esta de Bavaria que en teoría es para piel sensible y es anti-envejecimiento y anti-polución. Esta me la llevé a tan zanía. Me la traje de nuevo. Porque una amiga me dijo, tía, no la tires, no la tires, que yo la quiero. Eh, no has venido por ella, cariño. Va a ir a tomar por culo. También te digo, no sé, porque mi amiga se emperró en que quería esta crema. Porque creo que se la vio a alguna influencer que le fue bien. Como veis, en casa del lado es un cuchillo de palo. Confían en Rocío Camacho y no en mí, chicos. Así es la vida. Pero a mí me fue fatal. O sea, esa típica protección que parece que te la echas y que ya necesitas volver a reaplicarte porque no te protege nada. De hecho, este bote está casi entero. Yo curaría que había tenido otro bote de Bavaria. ¿Puede ser? Y resistente al agua, mis cojones. No es resistente al agua para nada. A mí me fue fatal. Me fue fatal. En teoría es 100% vegano, es cruelty free, lo que me queráis contar. Pero, insisto, yo le he cogido manía a esta crema. Y hablando de cosas a las que le he cogido manía. En el favoritos ya os dije que íbamos a hablar de aloes veras. Este es el gel del Mercadona. Lo siento, no tiene ya esta etiqueta. Del calor y todo, pues, se fue. Pero os juro que es el del Mercadona. Este gel, de verdad, es lo más inútil que me he aplicado en la vida. Entre echarme esto o echarme un hidratante normal y corriente, no hay ningún tipo de diferencia. Este es el gel After Some Aloe Vera, no el aloe puro. Pero ya os digo, la textura es extremadamente líquida. Un verde, no se ve en cámara, pero es que, a ver, este verde no es muy de aloe. Y aparte huele muchísimo, es como si lo hubieran echado perfume de aloe. Y es bastante pegajosillo. Pero no pegajosillo como el aloe, sino pegajosillo como si fuera una imitación, ¿sabéis? Esto no me reparaba absolutamente nada la piel. Ya sabéis que hay que intentar echarse aloe o After Some. Independientemente de que tu piel esté quemada o no, para regenerar la piel que ha estado expuesta al sol, de manera correcta o de manera incorrecta. Y de verdad es que con esto no notaba nada. Y con este tampoco. Este es el After Some de la marca Mime. Este, no sé si lo podéis ver, es absolutamente líquido. De hecho, ahora lo abro, pero según lo abres hace ¡fiu! Y se cae totalmente líquido. Yo me suelo llevar para viajes cortos este tipo de envases. Porque, claro, por la mierda de las normas de aviación de ahora, no te puedes llevar un aloe grande de 200. Te tienes que llevar estos botecitos de 50 o de 100. Entonces, bueno, me llevé este y es que literalmente... No estoy apretando, ¿eh? Por si acaso queda algún tipo de duda. Según lo abres, gotea esto que vamos... En teoría es hidratante, tiene aloe vera, niacinamida... La realidad, primer ingrediente, agua, era evidente. Segundo ingrediente, glicerina. Y tercero, aloe vera. La proporción de la aloe vera, entre nada y ninguna. A lo mejor agua es un 70%, glicerina un 5%, aloe un 4% y luego tiene un montón de otros ingredientes. Alcohol, pantenol, ácido cítrico, etc. Esto a mí me ha llegado hasta picar en la piel. Es pegajosísimo, o sea, las sensaciones de pegajosidad. Y ya os digo, es la primera vez que prefiero tener mi piel desnutrida a echarme esto. Ese es el nivel. O sea, es que no lo quiero ni regalado. Después, estos pinceles, creo que los venden en Maquillalia y son de la marca Yes Up. Mirad, esto pincha, o sea, pero pincha de doler. Si me aplico aquí, bueno. Pero como estos pinceles los use para aplicar algo así en el lagrimal, que yo no es que esté así tampoco, ¿eh? O en zonas más sensibles del ojo, como es esta zona. De verdad, pincha de morirse. Da igual cuál, que pincha muchísimo, incluso los planos. Me parece que tienen una calidad pésima, absolutamente pésima. Y tened en cuenta que hay mogollón de pinceles muy baratos, como son los de Corazona, por ejemplo, que van genial y que, ya os digo, no son tan caros. Entonces, estos pinceles, que creo que el lote vale 30 euros o así, me parece que tienen un pelo horrible. Y de hecho se van a ir a la basura. No los había usado hasta ahora, pero ya os digo que se van a ir a tomar por culo. Porque tres que he cogido, perdón, cuatro. Y cuatro que son una santa mierda. No valen para nada lo que cuestan. Para profesionales ni de coña, porque esto deja ciego a un cliente. Para ti tampoco, porque tu párpado merece respeto. Y para nadie, a lo mejor para alguien que no te caiga bien, estos pinceles sí que van bien. Porque claro, le pueden dejar ciega. Pero para el resto de personas, no. Y seguimos con cosas de maquillaje. Esto estuvo en un favoritos, pero ahora está tal que así. Se me reventó el tapón de este producto, que es el colorete de la marca Yogo. Y os lo subí por Instagram, tal como había pasado. Si no me seguís en Instagram, pues, bueno. Seguramente sigáis a la pombo y a mí no. Pero bueno, son cosas que pasan, no os juzgo. Sí lo hago. Pero cuando lo subí, yo pensando que era algo extraordinario, me dijisteis, coño, a mí también me pasó lo mismo con ese colorete. Y ahí ya dije, no, mi fiela, no. Porque eso ya no es que yo la haya cagado, que haga mucho calor en Barcelona, sino que este producto no está bien hecho. La fórmula, me gustaba este producto, me encanta el color, salió en un favoritos. Pero sí que es verdad que la fórmula con el tiempo, es que en cámara no se va a ver, coño. Se va como aguando. Entonces, cada vez que tú te aplicas ese colorete, ¿veis? Van quedando como pielecitas, que no son pielecitas, es del propio producto en sí. Pero se va como creando estas bolitas. Y aparte sale como con un poquito de agua a veces. Entonces es difícil de malear. Aparte, el tema de que el tapón sea tan absolutamente endeble, me produce rechazo. Porque sí que es verdad que no es un colorete caro, pero es un colorete grande. Entonces, a mí me jode tirar un producto, o tener que andar con un tapón que no encaja bien, porque no lo hayan hecho correctamente. Creo que cuando lanzas una marca, tienes que estar seguro de la calidad de tus productos. No os puedes sacar una marca, porque consideres que es una buena idea, y ya está. Y creo que esta marca es muy nueva, o al menos aquí en España, y que ha patinado bastante. Y mirad que yo este producto, ya os digo, lo saqué en un favorito, lo estuve usando y muy bien. Pero claro, si en menos de seis meses, ya pasa esto, cariño, te vas al cacas. Pasas directamente volando de una lista a otra. Y de maquillaje van tres cosas de Essence. La primera, el Dewey Eye Gloss, que es como una sombra líquida, que es para dar este efecto gloss en el párpado. A ver, Essence, cariño mío, si tú haces una sombra efecto gloss para el párpado, tiene que haber alguna diferencia entre esta fórmula, y si me aplico un gloss directamente en los ojos. Porque hay gloss apto para esta zona, por si no lo sabéis. El problema con los glosses, es que claro, cuando te lo aplicabas, al segundo ya se creaban estas rayitas, y quedaba absolutamente horrible. Entonces yo pensé, bueno, habrán creado una fórmula, que dé ese efecto gloss, pero sin esas rayitas, que parecen de sudor y verdad, desgrasita, que se crean en el párpado. Este dura, menos que los propios glosses. Creaba muchísimas rayas, movía las sombras, hacía que la máscara de pestañas se cayera, porque se derretía hacia abajo, o sea, todo mal. Pues absolutamente todo mal. Essence tiene productos muy baratos, pero creo que hay marcas, y esto hablo en general, que creo que ya se están pasando en el tema de sacar productos nuevos cada puta semana. Porque están haciendo productos de mierda. Antes sí que es verdad que a lo mejor había tres colecciones al año, y te hacía ilusión hasta enseñarlas, porque era pues la típica de verano, la típica de invierno. Ahora cada semana hay un producto nuevo de cada marca, o una gama entera. Entonces, para el consumidor es inviable, porque es una tonelada de pasta, y para los formuladores también es inviable, porque tienes que sacar cosas que están mal hechas, o que ya has sacado anteriormente, y que ya no tienen nada nuevo que aportar. Y creo que es el caso de Essence. Está sacando una colección tan amplia, y ha dejado la mejor máscara de pestañas, que era esta azul, que os he sacado 500 veces waterproof, de lado, para sacar estas putas mierdas, que a veces digo, Essence, tío, no tenéis a alguien que os asesore. Quien dice Essence, dice Corazona, dice Catrice, dice cualquier marca. Ahora está pasando como con Zara, que cada semana, una colección cápsula nueva. Es como, joder, a lo mejor a las influencers que se lo regalan, sí que pueden asumir ese gasto, pero una persona normal, no, aparte, no hace falta tanto producto. Otro producto que es como, ¿pa' qué lo sacas? Es el Hardcore, que en teoría tiene un 10% de aceite de almendra, así que es súper hidratante, mirad. Tiene aquí un corazoncito, ¿qué cuqui? No hidrata, pero ni una mierda, o sea, me echo una mierda en la boca, e hidrata más. En teoría deja un poco de tono, pero ya os digo, no hidrata absolutamente nada. ¿Y para qué me voy a echar un balsamo hidratante que no me hidrate? ¿Para tener este pedazo de color en los labios? No, gracias. Dice que huele a frutado, a mí me huele bien a frutado, la verdad que no tanto, pero ya os digo, es que no hace su función, igual que esto no hace la función de gloss en el ojo, esto no hace la función de hidratar el labio. Y después yo os lo juro que con las máscaras de Essence lo estoy intentando, pero con todas y cada una, y yo soy muy maniática con el tema de las máscaras, que sean waterproof de narices, por el tema de la humedad que hay en Barcelona, porque si no se te derrite la cara, y por la forma de mi ojo, que al tener tanto pómulo, esta zona se hunde. Y he probado la Call Me Queen de Essence. No me ha dado más, o sea, entre probar esto y cualquier otra cosa del mundo, lo mismo es. Tiene este cepillito de aquí. Si me aplico tres capas, sí que es verdad que es un efecto dramático, como aquí se indica, pero, o sea, no. Deja las pestañas bastante finas, a mí se me caen, sobre todo cuando me aplico en las de abajo, o en esta zona de aquí. No me dicen nada, no sé por qué Essence está fabricando estas putísimas mierdas, por el hecho de sacar colecciones nuevas, en vez de hacer lo que hacía antes, que eran productazos durante años, que todo el mundo iba a comprar siempre la misma máscara, el mismo corrector, o el mismo lo que sea, porque era su producto estrella. Ahora no, ahora se basa como en el comercio del ya, 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 de sacar colecciones bonitas, que si te saco algo con colita de sirena, que si mierdas de estas, y ya el tema de la calidad a bajo costo, lo ha dejado de lado. Madre mía, lo que me pica la mano del labial este, así que Essence para mí es una marca que estoy poniendo de lado, y me da mucha pena, porque de verdad era la típica marca, la que siempre recurrías para X cosas, ya os digo, yo la máscara de pestañas siempre era esa, me podías dar la máscara de Too Faced, que es que yo quería esa, y así mucha gente con muchos productos, con coloretes, etcétera, y ahora, pues eso, por sacar 40.000 colecciones, están perdiendo toda la calidad. Y vamos con un desodorante que no he comprado para la axila, sé que es raro esto, o sea, se puede usar para la axila, pero yo no lo compré para eso, y es el de SBR Dio Cream Espirial, antitranspirante 48 horas, esta cremita, yo la vi en TikTok desde el año pasado, y yo dije, yo la tengo que comprar, sobre todo cuando voy a destinos así muy húmedos, y para Barcelona en veranito, porque en sitios donde hay mucha humedad, y encima hace mucho calor, en esta zona de sudar, al final se te acaba irritando, y duele mucho, sobre todo cuando pasas mucho tiempo en la calle, o no tienes ningún kleenex a mano para poder secarte, o incluso cuando haces deporte. Entonces yo vi esta cremita, que en teoría te aplicabas, nada, un poquitito en la zona del labio, y hacía que esta zona no transpirase, es decir, que no sudase, y no vale absolutamente para nada, yo me la he aplicado hoy, y tengo que estar secándome el bigotillo, cual perrilla del mal, porque no funciona. De SBR, a la larga no me ha ido bien tanta cosa, solamente el gel de ducha, y espero que sea la larga de verdad, porque creo que esta marca, al año como que, me entra el bajón, y esta ya os digo, al minuto ya noté que no funcionaba, lo intenté durante un mes, lo intenté en Tanzania, lo intenté aquí en Barcelona, nada, o sea, para el sudor de la cara, todavía no he encontrado, nada, y ya os digo, me da igual el resto de la cara, pero es que esta zona es muy dolorosa, si está todo el día ahí húmeda, ¿sabéis? Así que esto una mierda, y creo que vale como 15 pavos, o 10 pavos, o sea que no es barato tampoco, así que nada, lo usaré para la axila, y poco más. Y hablando de pelos, esto es una mierda, pero como un piano, compré esto, que en teoría, tú haces así, y ya no tienes pelo, mira, esto no sirve, pero para nada, en teoría, tienes que ponerte agua, un poco calentita, y cinzán, cinzán, no sirve para nada, lo he intentado calentando solo esto, calentando solo mis piernas, calentándonos los dos en la ducha, no sé el guarretes, con jabón, sin jabón, no me ha quitado ni un medio pelo, o sea, absolutamente nada, lo he comprado en Shein, porque estoy un poco harta de la cuchilla en verano, yo me hice el láser, pero ya os digo, algún pelito rebelde por ahí, o por los brazos que me los quito, y oye, pues sería más fácil con esto, pero es que no quita nada, o sea, nada, ni en seco, ni en mojao, es que no, no nada, o sea, cero, de lo malo no hace daño, porque si no, imaginaos, pero es que, nada, o sea, cero patatero, el invento más inútil desde mi nacimiento, encima te ponen la puta foto esta, súper irónica de before and after, que parece el yeti, y de repente en la otra pierna no tiene nada, y luego estoy yo, que no me quita, veamos, ni la pelusilla, o sea, una puta mierda como un piano, y luego esto me da lástima, porque es una marca española, es una marca que se llama NP Clean, estas botellas son biodegradables, es vegano, es cruelty free, y este concretamente es un quita grasas, pero las fórmulas me parecen exactamente iguales, yo me compré un limpia baños, un quita grasas, y para limpiar cristales, siento que la fórmula es exactamente la misma, esto no quita absolutamente nada, pero cuando digo nada, es nada de grasa, el aplicador tampoco, cada vez que lo echas es como, cuin cuun, cuin cuun, tarda un rato, ¿sabéis? ¿Visteis el ca? Pues hasta que se oye el ca, no puedes volver a echarlo, entonces lo típico, que quieres hacer, ta 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 ta, en una sartén, para sentir que estás luchando contra la grasa, pues no puedes hacerlo, creo que es la típica marca, que es una gran idea, pero mal gestionada, antes de sacar cualquier tipo de marca, con lo que cuesta hacer una marca en España, aseguraos de que vuestros productos vayan bien, y si yo siento que quito lo mismo con un limpio baños, que con un quitagrasas, es que algo falla, ¿sabéis cuando algo no está bien hecho? Pues esa sensación tengo con esta marca, así que para temas de casa, sigo con la marca Joe, con la marca Froggie, y con la marca Attitude, que son las marcas veganas, biodegradables, cruelty free, todo que tengo para casa, porque si usáis Fidey o toda esta mierda, que sepáis que testan animales, pero hay algunas que por mucho que yo lo haya intentado, no ha habido manera, y no me han gustado en nada, así que insisto, antes de sacar una marca, por favor testarla bien, luego también esta crema de manos, esta marca me encanta, pero de verdad, esa crema de manos no hidrata, ni hace nada, huele bien, tampoco el olor concretamente de la crema de manos, de fresa y nata, me mata, que pareado, pero es que es eso, ¿para qué coño quiero yo una crema de manos, que no hidrata, para que me huelan bien las manos? Pues para eso me echo yo, que se perfume, ¿sabes? Pero no una crema de manos, no sé, yo estas cosas nunca las entendé, así que me gusta mucho, por ejemplo, el jabón de manos, que encima sale así como con espumita, y otras cosas de esta marca, pero esta concretamente no me ha gustado, el Nether, así que nada amores, estas han sido las cacas primerísticas, contadme por favor, vuestro producto más odiado de esta temporada, que os ha hecho llorar, que os ha hecho cabrear, ¿hay algo que queráis tirar al fabricante a la cabeza? Dejadlo abajo para ahorrarnos unos ledelitos todas, porque imaginaos que yo estoy dudando, en si quiero comprar un producto o no, y hay un comentario, y dos y tres y cuatro, caban fatal de ese producto, pues, me vais a hacer ahorrar lo que costaba ese producto, y me puedes de cañitas, y esto es aplicable para todas, recordad dejar una manita arriba, si os gustan este tipo de vídeos, para que siga haciéndolos cada temporada, si no, lo tomaré como un no, y cogeré la vuelta, y me iré. Si no me seguís por Instagram, aquí os dejo mi Instagram, ahí os voy avisando, como siempre os digo, de todos los vídeos que voy subiendo, voy compartiendo cositas, que creo que pueden ser interesantes para todas, y os juro, que yo no hago publicidad en cubierta, que ya por eso, me deberíais seguir, coño, apoyad a perfiles que lo hacen bien, hostia puta ya, y si no estáis suscritos, si no estáis suscritos, os dejo ciegas con el gloss para los ojos, así que carita logo y campana, y ya os quedaréis suscritos al canal, así que nada amores, son las once y media de la noche, tengo un hambre canino, me voy a hacer una pizza, y a dormir, y si he dicho pizza, por putearos antes de irme, coño, no me voy a quedar yo tranquila, sin tocar los huevos, así que nada amores, un besazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, chiii, chau,